... Buenos días, señoras y señores diputados, señores representantes del Gobierno, don Pedro Romero, director general de Presupuestos y doña María Guardiola, secretaria general de Economía y Hacienda. Va a dar comienzo la reunión de la Comisión de Economía en este día con el siguiente orden del día que pasará a leer el secretario de la Comisión. Con su venia, señora presidenta. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. En segundo lugar, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta 191 sobre los datos de carácter económico, político y social en los que ha basado la Consejería de Economía y Hacienda para valorar negativamente el anuncio de integración de las entidades LiberBank S.A., Banco Grupo Cajastres S.A. e Ibercaja Banco S.A., formulada por don Miguel Bernal Carrión, con registro de entrada número 4.219. En tercer lugar, solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas. Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas de los señores presidentes de Caja Badajoz y Caja Extremadura a los efectos de informar ante la Comisión de Economía sobre la transformación de dichas cajas en banco, sobre su posterior unificación y sobre las consecuencias que ello tendrá para Extremadura, especialmente en lo relacionado con la obra social y con el número de empleados que mantendrán tras el proceso de fusión, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde S.I., de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara, con registro de entrada número 4.034. En cuarto lugar, propuestas de pronunciamiento de la Cámara ante Comisión. Propuestas de pronunciamiento de la Cámara ante Comisión instando al Gobierno de España a continuar en la labor de defensa de los intereses de las empresas españolas en el exterior y a continuar implicando en ello a la Unión Europea, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, con registro de entrada número 4.588. Contexto corregido por el Grupo Proponente mediante escrito con registro de entrada número 4.592. Nada más. Bien, la lectura y aprobación del acta procede… ¿Se aprueba el acta de la sesión anterior? ¿Hay alguna objeción? Nada. Bien, pues entonces queda aprobada. Pasamos a la segunda pregunta, que es pregunta con solicitud de respuesta oral en la comisión realizada por el Partido Socialista. El señor Bernal tiene tres minutos para formular la pregunta. Gracias, señora Presidenta. Permítame tan solo diez segundos, señora Presidenta, para manifestar en nombre de mi grupo, mi grupo parlamentario, el apoyo y la solidaridad por ese periodo, ese proceso que hoy se está sustanciando en Madrid de lucha de clases y de defensa de los intereses de trabajadores y de comarcas de nuestro país, en Asturias, en Aragón, en León. Simple y llanamente manifestar ese apoyo y, desde luego, manifestar nuestra solidaridad con esos trabajadores que hoy se están allí manifestando. El fondo de la cuestión, el fondo de la pregunta, arranca con la firma, el día 28 de mayo, de un protocolo de integración que firman tres bancos españoles. El Banco LiberBank, el Banco Caja 3 y el Banco Ibercaja Banco. Dos de ellos participados por entidades financieras regionales, Caja Extremadura en el Banco LiberBank y Caja Badajoz en el Banco Caja 3. Ese día 28 de mayo, se firma un protocolo de integración que manifiesta su voluntad de integrar, que no fusionar, integrar el negocio bancario de esos tres bancos en un nuevo banco que verá la luz en los próximos meses. El día 29 de mayo, nos desayunamos los extremeños y las extremeñas con unas sorprendentes declaraciones del señor consejero de Economía y Hacienda, el señor Antonio Fernández, que manifestaba literalmente que esta fusión es la más perjudicial de las posibles para nuestra comunidad. Además de sorprendentes, las declaraciones contrastan con otras declaraciones que desde luego fueron bastante más prudentes. Las propias declaraciones del presidente de la Junta, el señor Monago, que se manifestaba no partidario de ese proceso de integración, pero en todo caso manifestaba también que respetaba, manifestaba su respeto para Caja Badajoz y para Caja Extremadura en la hoja de ruta que nuestras dos entidades financieras tuvieran que marcar para el futuro del sistema financiero regional. Contrasta también con la posición del grupo parlamentario del Partido Popular que en boca de su portavoz, el señor Cantero, pidió prudencia en el proceso. Contrasta también con las declaraciones que sobre este tema específico hizo el señor de Guindos que manifestaba ver bien este proceso de integración. Por no citar otros contrastes como por ejemplo la posición que en el pasado mantenía el señor Fernández cuando públicamente antes de ser consejero manifestaba en la prensa que la eficiencia de una caja fusionada puede ser mayor que la de cada una de ellas y por tanto contrastaba digo también con las propias manifestaciones del propio declarante o autor de esas declaraciones en el pasado. Sobre esa base mi grupo parlamentario y yo personalmente registré una pregunta en la asamblea que leo a continuación ¿qué datos de carácter económico de carácter político de carácter social han llevado a la consejería de economía y hacienda de la Junta de Extremadura a valorar negativamente el anuncio de integración de las entidades LiberBank Sociedad Anónima Banco Grupo Caja 3 Sociedad Anónima e Ibercaja Banco Sociedad Anónima? Toma la palabra el representante del gobierno de Extremadura para contestar a la pregunta formulada por el señor Berral por tiempo máximo de 10 minutos Buenos días en principio reflejar que el objetivo de la consejería de economía y hacienda es trabajar para que el sistema financiero extremeño en general y las entidades radicadas en la región en particular tengan la mayor solvencia posible y configuren un entramado lo suficientemente sólido como para dar respuesta a las necesidades de empresas ahorradores usuarios en definitiva de los servicios financieros que estas entidades prestan en este marco la consejería de economía y hacienda valora positivamente la inclusión de las cajas regionales en un grupo fuerte y estable participado por entidades que a lo largo de toda su trayectoria incluido el reciente periodo de crisis financiera han sido modélicas en la gestión de sus activos manteniendo niveles de morosidad y de solvencia entre los mejores del sector y cumpliendo los cada vez más exigentes requisitos marcados por el Banco de España y la Agencia Bancaria Europea los datos generales del grupo resultante de la integración son los siguientes Libercaja Banco tendrá un capital social de 400 millones de euros y los porcentajes de participación de cada una de las entidades que la integran son Libercaja Banco un 46,5% Liberbank 45,5% Banco Caja 3 un 8% teniendo en cuenta esto si se aplica la participación de las dos cajas extremeñas en el grupo caja de Extremadura tiene una participación de 9,1% y caja Badajoz del 2,3% el volumen de negocio es de 181.000 millones de euros el total de los activos asciende a 114.000 millones de euros el número de oficinas es de 2.500 repartidas en todo el territorio nacional y el número de clientes potenciales asciende a 6 millones de euros en relación con los efectos para la región existen 46 localidades en las que coexisten las dos cajas de ahorro y 13 de ellas tienen menos de 5.000 habitantes 36 municipios en Badajoz y 10 en la provincia de Cáceres no obstante la Consejería de Economía y Hacienda considera que de cara al buen funcionamiento del sector financiero en Extremadura hubiera sido deseable la integración de las cajas regionales en distintos grupos financieros dado que no ha sido posible su marcha en solitario a tenor de las mayores exigencias en cuanto a integración y tamaño la parte negativa de la integración para Extremadura se derivaría de lo siguiente primero de la reestructuración en términos de oficinas y empleo a la que son sometidas todas las entidades que acometen este tipo de procesos y que en este caso afectaría a la región extremeña pues es el único territorio en que los dos grupos previos Liberban por un lado e Ibercaja 3 por otro tienen entidades allí establecidas esto provoca que una parte de los sacrificios que el nuevo grupo tiene que acometer para ganar eficiencia sean realizados en Extremadura sobre todo teniendo en cuenta que dada la dispersión territorial de la región existen muchas oficinas en pequeñas poblaciones que son escasamente rentables pero en las que el compromiso tanto de Caja Extremadura como Caja Badajoz con la región permitía tener en funcionamiento para garantizar la vertebración financiera de la comunidad en la situación actual estas oficinas serían más vulnerables más susceptibles de ser eliminadas y sus territorios amenazados por un problema que se había conseguido contener con el esfuerzo de todos con especial mención para las cajas de ahorro y cooperativas de crédito de la región como es el de la exclusión financiera de municipios y comarcas más alejadas y por lo general con menores recursos por otra parte destacar que la concentración de las cajas va a conllevar necesariamente una disminución de la histórica competencia en servicios financieros de los que los principales damnificados podrían ser los usuarios y por ende la sociedad extremeña con datos de 2011 últimos publicados desagregadamente por entidades las dos cajas de ahorro poseían casi el 40% de todos los depósitos de clientes en Extremadura y en créditos la cifra ascendía al 27,5% este hecho puede ser de gran incidencia en poblaciones menores y fundamentalmente rurales con pocas sucursales y entre ellas caja Badajoz y caja de Extremadura efecto no tan importante en grandes poblaciones donde las entidades procedentes de cajas de ahorro foráneas y bancos aseguran una concurrencia suficiente resumiendo las principales consecuencias directas de la concentración de grupos serían reducción de empleo directo e indirecto mayor dificultad de determinadas zonas en el acceso a los servicios financieros y la necesidad de desplazamiento de la población para obtenerlos posible disminución de la calidad de los servicios financieros en las entidades afectadas reducción de la oferta de productos bancarios empeoramiento de la atención al cliente aumento de tiempo de espera colas etcétera aumento de los costes financieros y reducción de los ingresos para la sociedad extremeña la posición de dominio de la entidad resultante de la integración y la falta de competencia en algunas zonas puede traer consigo una disminución de la remuneración del ahorro aumento de costes crediticios y aumento de las comisiones que es una opción que se plantea como vía principal para la obtención de mayores ingresos en la banca española en la actualidad de cualquier modo desde la consejería de economía y hacienda en la medida de nuestras posibilidades estamos atentos y seguimos trabajando para que mejore la calidad de los servicios financieros en nuestra región y sobre todo para que la exclusión financiera no alcance ni a personas ni a territorios de nuestra región así como para que el crédito vuelva a fluir hacia la economía productiva poniendo de manifiesto como se ha hecho reiteradamente la intención del ejecutivo de que el coste social del proceso de fusión sea mínimo gracias señor director general por el tiempo de cinco minutos tiene la palabra el señor Bernal Carrion muchas gracias presidenta muchas gracias señor romero bueno pues me quedo bastante más preocupado que me quedé el día 29 de mayo porque veo que no solamente se incide en aquellas declaraciones que hizo el señor consejero sino que se valoran una serie de hipótesis por parte de la consejería que digamos que valorarlas en la calle por alguien que no tenga responsabilidad sobre esta región ya sería reprobable el manejar hipótesis que pueden afectar negativamente a un proceso importante para esta región pero que los maneje directamente la consejería responsable de velar y de tutelar al sistema financiero regional con estas valoraciones que ahora intentaré hacer alguna pregunta sobre ellas realmente creo que van dirigidas a torpedear todo un proceso de negociación que en estos momentos se está manteniendo y que solamente pueden tener señor director general una consecuencia negativa para esta región ya molestaron bastante las declaraciones que hizo el señor consejero y yo creo que con esa línea que está manteniendo la consejería poco positivo vamos a obtener mire señor director general en estos momentos tenemos pocas certezas por eso me sorprenden esas afirmaciones tenemos muy pocas certezas las pocas certezas que tenemos nos aconsejan ser tremendamente prudentes en un proceso tremendamente delicado también primera certeza que tenemos dice usted que en la consejería quieren que haya solvencia y que haya un grupo fuerte donde se integren nuestras entidades financieras mire la certeza que tenemos ese nuevo banco donde se integrarían que no se fusionarían insisto se integraría el negocio de nuestras entidades financieras sería el séptimo banco en volumen de activos con 113.707 millones de euros estaría por encima por ejemplo de Banesto o Unicaja sería también el séptimo banco de España en fondos propios con 6.961 millones de euros de fondos propios con una ratio importantísima para valorar la viabilidad de un banco como es la relación fondos propios sobre volumen de activos el nuevo banco del que estamos hablando tendría un 6,1% de fondos propios sobre activos por encima por ejemplo de un banco tremendamente solvente en España como es el banco de Sabadell con el 5,4% o por ejemplo por encima del banco Banesto del que nadie duda de su viabilidad con un 5,4% también de fondos propios sobre volumen de activos un banco como bien dice usted con 2.515 oficinas y que está implantado no solamente en Extremadura señor director general está implantado en el 94% de las provincias españolas perdóname no he querido decir que usted haya dicho que solamente está en Extremadura digo que parece como que los conflictos que usted ha definido de coexistencia de oficinas etcétera etcétera pues solamente fuera en nuestra comunidad solamente fuera en Extremadura simplemente quiero recordarle que por ejemplo ese conflicto se produce de una manera mucho más destacada en la comunidad autónoma de Aragón que en la comunidad autónoma de Extremadura segunda certeza que tenemos la voluntad manifestada por los firmantes de esa integración de mantener el modelo de banco que responda al espíritu fundacional de las cajas que lideran el proyecto eso quiere decir por ejemplo que si se mantiene ese espíritu y así lo han anunciado y ya veremos que es lo que sucede pero de momento así lo han anunciado el impacto de la obra social indirecta a través de las cajas se mantendría y no solamente eso sino que léase el protocolo de integración y verá como se declara no solamente la obra social a través de las cajas sino que hay una obra social directa a través de responsabilidad social corporativa del nuevo banco que se refleja en el artículo 4.5 del protocolo de integración y además el modelo de las cajas implicaría el mantenimiento del modelo de cajas implicaría también el mantenimiento de la dispersión territorial de las oficinas cosa que en otros bancos privados hemos visto que no ha sucedido en nuestra comunidad en el pasado tercera certeza la certeza de que hoy se está analizando y o negociando y eso requiere mucha prudencia en el trato de esta información se está analizando y negociando el modelo de negocio se está analizando y negociando el capital que es necesario ingresar en ese nuevo banco se está analizando y estudiando la estructura funcional y el papel que Extremadura va a tener en esa estructura funcional por tanto mucha prudencia señor director general por favor transmítaselo al señor consejero de economía y hacienda mucha prudencia porque cualquier declaración puede trastocar la posición de nuestras entidades financieras en este proceso de integración y desde luego tendría y va a tener y puede tener mejor dicho consecuencias negativas sobre el impacto económico pero también sobre el impacto social en nuestra comunidad me pregunto si el señor consejero conoce ya esos modelos y esas estructuras que hoy se están negociando para valorar el proceso me pregunto si el señor consejero es consciente del impacto de la imprudencia de sus declaraciones sobre el proceso y por tanto sobre la economía y sobre las condiciones sociales de nuestra comunidad deben conocerlo bien cuando habla usted de que se va a reestructurar las oficinas se va a reestructurar el empleo van a hacerse más vulnerables las oficinas va a disminuir la competencia por tanto la calidad de los productos financieros que se va a ofrecer a la ciudadanía extremeña en todo caso le recuerdo que es de su entera competencia por ejemplo la supervisión y vigilancia de la calidad de la oferta que ese banco vaya a hacer en Extremadura a la ciudadanía y le recuerdo también que su consejería tiene múltiples recursos para velar porque no haya un desatendimiento de la población extremeña con respecto a ese nuevo banco a través de la oficina mire nosotros apostamos desde mi grupo parlamentario apostamos por un modelo de banco que responda a ese modelo de cajas que tenga una implantación territorial que responda al modelo de dispersión poblacional que tiene nuestra comunidad apostamos por un banco eficiente económicamente que aborde o pueda abordar proyectos empresariales singulares en Extremadura cosa que sabe usted perfectamente y saben en su consejería que en el pasado ni siquiera con la unión de nuestras dos entidades financieras había determinados proyectos que no podían ser abordados financieramente porque superaban con mucho las posibilidades de nuestra entidad apostamos por tanto por un banco eficaz económicamente en ese sentido apostamos por un banco que genere beneficios a través de una obra social apostamos por un banco que genere sinergias en la gestión de las obras sociales entre Caja Badajoz y Caja Extremadura y ahí tiene mucho que decir en su consejería señor director general apostamos por un banco que mantenga el empleo muy vinculado con el modelo territorial del nuevo banco por ejemplo un banco que apueste por segmentación de oficinas mire si es simple que simplemente apostando por la segmentación de oficinas se acabó la preocupación sobre si sobran o no oficinas y desde luego no sobraría ni un solo trabajador de esas entidades nuestras en la región termino recomendándole a la Junta señora Presidenta mucha prudencia preguntar antes de hablar informarse antes de hablar actuar con inteligencia antes de hablar e intentar influir influir para bien en el proceso para bien de los intereses de Extremadura para bien de los intereses de los extremeños y extremeñas antes de salir con los pies por delante como hizo el señor consejero el día 29 de mayo de este año gracias el señor director general tiene su turno de dúplica que puede hacer uso simplemente destacar que la mayoría de las manifestaciones que el representante ha hecho en su segunda intervención están contestadas en la respuesta que se le ha dado desde la consejería desde la consejería se ha hecho un análisis realista de las posibles consecuencias que el proceso de integración tiene para la comunidad autónoma y el análisis ha sido lo suficientemente amplio por otra parte en relación con lo manifestado por la obra social destacar que el grupo resultante de la integración es plenamente solvente efectivamente y que cuenta con un 40% de cuota de mercado en la región y por supuesto que la obra social se mantendrá como usted muy bien ha dicho y también destacar que los grupos que integran el grupo resultante no han recurrido hasta la fecha a ayudas públicas por mi parte no tengo nada más que decir bien muchas gracias general pasamos al segundo al tercer punto del orden del día la solicitud de comparecencia de otras entidades o personas formulada por el partido izquierda unida Verdesíe y para defender su solicitud tiene la palabra el señor Escobar por tiempo de cinco minutos si pueden marcharse efectivamente pueden marcharse señor director general señora secretaria general muchísimas gracias y adiós bueno creemos que la solicitud que hacemos es suficientemente explícita y no necesita y no necesita demasiados argumentos para ser defendida yo creo que en vez de estar el señor director general aquí explicando los procesos los peligros los riesgos las prevenciones las cautelas del proceso de unión de caja creemos que sus máximos representantes son los que tienen que dar explicaciones entonces nos parece adecuado que comparezcan en esta en esta cámara y que nos expliquen todas esas cosas y seguro que tenemos cada uno una larga batería de preguntas y un montón de preocupaciones que esperamos que ellos nos disuelvan pero de momento creo que es suficiente no necesita muchos argumentos para defender que comparezcan aquí estos dos estos dos señores nada más que eso si hay un segundo turno y no consigo que se que se acepte la comparecencia pues entonces lo argumentaré con más con más contundencia pero creo que es bastante o sea queremos que comparezcan los presidentes de las cajas nada más seguro que tenemos muchas preguntas que hacerle y muchas explicaciones tienen que dar muchísimas gracias señor Escobar pues para fijar posiciones tiene la palabra el grupo del representante del partido socialista obrero español por tiempos de cinco minutos sí probablemente vamos me va me va a sobrar me va a sobrar bastante tiempo señora vicepresidenta yo me remito a lo que acabo de decir en mi anterior intervención en la en la pregunta creo que la prudencia es lo que debe imperar en estos momentos y desde luego la confianza en los responsables de nuestras entidades financieras de caja Extremadura y de caja Badajoz el señor el señor y el señor García Peña que entendemos que en estos momentos están defendiendo no solamente los intereses de sus entidades financieras de las entidades financieras que ellos dirigen y representan sino que al mismo tiempo están también velando por un modelo de integración que afecte de manera positiva a nuestra comunidad autónoma por tanto nosotros consideramos de manera positiva esa solicitud de comparecencia que traslada el representante del grupo parlamentario de Izquierda Unida con una consideración creemos que antes de la finalización del proceso de negociación o al menos de la fase álgida del proceso de negociación podría ser contraproducente el implicar a este parlamento que no tiene competencia alguna en esta materia implicarlo y si podría distorsionar de alguna forma el proceso si he criticado hace un momento una injerencia o una imprudencia vamos a dejarlo ahí política por parte de la Junta de Extremadura en un proceso que me consta me consta que ese tipo de declaraciones y de imprudencia ha afectado negativamente al proceso de negociación defiendo en estos momentos que este parlamento esta asamblea de Extremadura no ingiera negativamente en el proceso y por tanto nuestra posición sería favorable con esa consideración de que en tanto en cuanto la fase álgida del proceso de negociación no se hubiera sustanciado no pidiéramos formalmente la comparecencia de los presidentes de ambas cajas ante esta comisión ¿cuándo se podrá producir? no lo sabemos exactamente sabemos que los procesos de negociación por manifestación pública de ambas cajas es un proceso relativamente rápido por tanto probablemente después del verano en torno al mes de octubre pudiera ya sustanciarse esa comparecencia en la cual nosotros estamos también nos manifestamos muy interesados queremos saber y queremos conocer pues todas esas consecuencias que pueda tener para nuestra comunidad toma la palabra el representante del grupo parlamentario popular si muchas gracias señora presidenta pues bien en esta solicitud de comparecencia nosotros queremos que es positiva queremos que la transparencia en este tipo de procesos tienen que tienen que marcar el caries y sobre todo para defender los intereses de los extremeños y de las extremeñas que tienen depositados sus ahorros pero también creemos que como bien ha hecho el representante del grupo parlamentario socialista en este momento la prudencia tiene que marcar creemos que es necesario que vengan los presidentes tanto de caja extremadura como de caja badajoz a explicar y a contar qué tipo de negociaciones se han llevado a cabo a qué tipo de soluciones se ha llegado pero creemos que es importante que se venga a hablar de realidades y no de posibles queremos que los presidentes de las cajas tienen que venir a este parlamento a contarnos cómo han ido las negociaciones que se ha conseguido pero no poner en riesgo esas negociaciones por unas declaraciones que puedan ser interpretadas de una forma o de otra y que puedan perjudicar al futuro banco y sobre todo a los empleados que van a trabajar en ello por eso nuestro voto va a ser afirmativo a la solicitud de comparecencia de los presidentes de caja extremadura y de caja badajoz pero si solicitamos que esas comparecencias se realicen una vez hayan finalizado las negociaciones una vez que el proceso esté si no ha finalizado ya a punto de finalizar para poder conocer la realidad del proceso para poder conocer los resultados reales y no únicamente hablar de posibles acciones y de posibles consecuencias muchas gracias diga señor Escobar tiene la palabra señor Escobar si previamente por una parte me alegro por otra parte estoy sorprendido vemos bien que comparezcan los presidentes de las dos cajas pero las dos sugerencias que se han hecho desde el grupo popular y desde el grupo socialista de que se retrase la comparecencia hasta octubre o hasta cuando acabe el proceso no puedo entenderla yo tengo toda la confianza que se puede tener en los directores de entidades bancarias cada uno que le ponga la cantidad que quiera yo tengo toda la confianza que se puede tener sabiendo que ellos tienen intereses propios de su entidad pero de alguna manera yo creo que tienen que hacerse eco de la preocupación ciudadana que hay en Extremadura nosotros somos el parlamento extremeño nosotros representamos a la totalidad de la ciudadanía extremeña y lo que queremos hacer es transmitirle a los directores de las cajas la preocupación que tenemos que queremos que sigan siendo entidades vinculadas al territorio que tengan una importante obra social y que sigan vinculadas a los intereses extremeños mientras que desde luego si decimos la participación final que va a tener cada una de las cajas extremeñas en el total del banco es que es para echarse a llorar por lo tanto su peso va a ser ínfimo en consecuencia de los activos que tienen y del nivel de negocio que tienen y lo que queremos es que queden disueltas las gotas de las cajas extremeñas queden disueltas en un banco en el que pierden toda personalidad y pierden toda vinculación con el territorio entonces yo no puedo entender que la comparecencia se vea bien pero que venga cuando ya no tenemos nada que decir yo no quiero que comparezcan aquí los dos señores presidentes de las cajas de Oro de Badajoz que sean como los forenses que nos vienen a contar por qué se ha muerto el muerto cuando ya no hay nada que hacer nosotros queremos que vengan antes que sean sensibles a nuestra preocupación que les transmitemos lo que hay en la calle y es que no hay nada peor que los macutazos los rumores las imprecisiones y eso es lo que queremos que ellos disuelvan porque después cuando todo el proceso es cerrado pues muy bien enhorabuena como cuando ha nacido el niño o cuando o damos el pésame como cuando ya no ha nacido entonces yo no quiero que sean dos informadores forenses no no quiero que vengan antes y por supuesto que no tenemos ningún deseo de interferir de alterar de perjudicar de condicionar el proceso de negociación pero creo que tenemos que de hecho a conocer antes de cómo va qué posibilidades tienen porque francamente una comparecencia en octubre o en noviembre o quién sabe si peor con el problema como tal el mapa financiero el mapa bancario ustedes son capaces de comprometerse a que en octubre a terminar el proceso de fusión o de absorción esa organización no a lo mejor estamos hablando ya para la primavera o a lo mejor incluso ya no tenemos nada que decir entonces entonces yo me gustaría que una vez que se acepta que comparezcan pero hombre creo que tiene que ser antes de que el proceso termine sabiendo con qué perspectiva van yo estoy seguro que van a intentar defender al máximo los intereses extremeños los intereses del personal que tienen a su cargo etcétera pero que vengan a posteriori a contarnos la película pues francamente eso creo que no tiene mucho interés entonces don Pedro Escobar alguno de los grupos parlamentarios quiere hacer alguna pequeña pequeñísima reseña tiene la palabra el representante del grupo parlamentario sí señora presidenta no me gustaría en modo alguno que en las actas de esta comisión pudiera parecer por las declaraciones que ha hecho el señor Escobar que nos inhibimos de nuestra responsabilidad de representar al pueblo extremeño y de hacer llegar el sentimiento del pueblo extremeño a las personas que están negociando en estos momentos el futuro del sistema financiero regional mire señora presidenta simplemente hacer una constatación desde luego en mi grupo parlamentario no nos guiamos de macutazos ni del dimes y directes de la calle hay información suficiente tanto oficial a través del boletín oficial del estado como a través de la prensa especializada y los contactos directos que cualquier grupo parlamentario y creo que los grupos parlamentarios estamos manteniendo contactos como para tener una información de primera mano de cómo está el proceso y eso precisamente es lo que aconseja lo que ha manifestado mi grupo parlamentario gracias señor Bernal quiere pronunciarse al sujeto el representante del grupo únicamente mantener la posición creemos que la comparecencia de los presidentes tiene que sucederse aquí pero como he dicho no queremos que tengan que venir a hablar de posibles sino de realidades el proceso va a estar tutelado por el gobierno de Extremadura y creemos que todas aquellas negociaciones todos aquellos acuerdos que se lleguen van a estar vigilados por este gobierno por el gobierno de Extremadura y que van a ser en beneficio de todos los extremeños lo que no queremos es que veniendo aquí se puedan poner en riesgo ciertas negociaciones y ciertos aspectos únicamente también recordarles a los tres representantes de los distintos grupos políticos que la solicitud de comparecencia es tal cual está aquí reseñada no es otra cosa sino que se solicita la transformación la información sobre la transformación de dichas cajas en banco sobre su posterior unificación y sobre las consecuencias que ello tendrá para Extremadura especialmente en lo relacionado con la obra social y con el número de empleados que mantendrán tras el proceso de fusión esa es la solicitud de comparecencia si todos ustedes están de acuerdo con que esa sea la solicitud por asentimiento parece ser haber entendido que los grupos parlamentarios podríamos o prefieren que pasemos a votación creo que los tres grupos parlamentarios han manifestado que están de acuerdo en la por asentimiento en la solicitud de comparecencia de estas entidades solo un matiz si me permite es que no sé si estamos votando dos cosas que comparezcan y al mismo tiempo estamos votando que comparezcan cuando acabe el proceso no, no, no se está votando lo que está escrito en la solicitud de comparecencia que acabo yo de leer es lo que vamos si quiere pasamos a votación y nos evitamos cualquier otra ¿qué dice el letrado? no hay ningún problema no hay ningún problema vamos a pasar a votación vamos a pasar a votación se pasa a votación sobre el punto 3 reflejado en el orden del día la solicitud de comparecencia de otras entidades o personas formulada por el grupo parlamentario izquierda unida verde sí eso es lo que vamos a votar votos a favor pues por unanimidad queda aprobada la solicitud de comparecencia pasamos al cuarto punto del orden del día propuesta de pronunciamiento de la cámara ante comisión formulada por el grupo parlamentario popular y tiene la palabra por diez minutos don don José Ángel muchas gracias señora presidenta de esos diez minutos creo que me va me va a sobrar más o menos la mitad pues en primer lugar bueno como hemos estado ya hablando en este parlamento a lo largo de hace mucho a lo largo de este mes y medio último que hemos estado trabajando el sector exterior tanto en España como en Extremadura está jugando un papel fundamental a la hora de poder sacar a nuestras empresas adelante ante el estancamiento de la demanda interna una salida al exterior de nuestras empresas que están viendo ahí fuera de nuestras fronteras la forma de salvaguardar su negocio y sobre todo la forma de hacer viables aquellos empleos que últimamente se están poniendo en riesgo y los datos como ya expuse en otros momentos los datos de las exportaciones extremeñas así nos lo están constatando a lo largo del primer trimestre del año 2012 las exportaciones extremeñas han crecido ocho veces con respecto a la media española y dos veces más si lo vemos en los últimos doce meses el último pleno celebrado por este parlamento se aprobó una ponencia de internacionalización donde se marcaba una estrategia para conseguir que la economía extremeña y su tejido productivo se acasen el máximo provecho y el máximo rendimiento a todas aquellas oportunidades que nuestras empresas de nuestra economía puede encontrar en el exterior una estrategia que refleja los objetivos que nos marcamos para conseguir esa internacionalización los principios que deben regir la acción de internacionalización de la economía extremeña y también las acciones que queremos desde este parlamento que se tienen que llevar pero también existen acciones que se nos escapan como comunidad autónoma que se nos escapan como región y que creemos que necesitan una respuesta como país y que haya un interlocutor único tanto ante la Unión Europea como ante el resto de países del mundo que pueden entrar en juego en este proceso de internacionalización hemos visto en los últimos meses como ciertas noticias en algunos países donde se atacan de alguna forma los intereses de la economía española los intereses de las empresas españolas como en Argentina con la nacionalización de Resol YPF los rumores que han aquecido en los últimos meses sobre la nacionalización de empresas del juego donde se encuentra inmersa una empresa española como CIRSA o incluso la nacionalización de la filial de la red eléctrica española en Bolivia es un ejemplo de lo que estoy hablando y queremos que estas acciones que estos ataques contra los intereses de empresas españolas ponen en riesgo ese proceso de internacionalización que desde el Parlamento de Extremadura y desde Extremadura queremos que se siga y que llegue y que llegue a buen puerto en los últimos años ya que estas acciones al final lo que están creando es un clima de inseguridad tanto jurídica como política en el seno de nuestras empresas que pueden poner el freno de mano en esos procesos de internacionalización por eso creemos que la defensa de los intereses de las empresas españolas y por tanto los intereses de las empresas extremeñas tienen que ir acompañados de una acción exterior del gobierno de España que complementen esa estrategia de cierto modo que hemos puesto en marcha con todos aquellos mecanismos que el gobierno de España puede tener en marcha desde poner en marcha aquellas alianzas o convenios que pueda tener con cualquier otro país así como realizar respuestas inmediatas contra aquellas injerencias contra aquellos ataques que empresas españolas o en cualquier momento empresas extremeñas puedan tener en aquellos países en los que tengan depositados sus negocios la propuesta de pronunciamiento que el grupo parlamentario popular de Extremadura Unida hoy presenta aquí es clara instala al gobierno de España que se sigan defendiendo con todos los intereses y con todas las herramientas que tiene el gobierno de España los intereses de las empresas españolas los intereses de la economía española en el resto del mundo y también implicar de una forma muy activa y de una forma muy clara a la Unión Europea ya que somos miembros de una unión económica que aquellos ataques que se puedan sufrir las empresas e intereses de la economía española son sufridos también por la economía europea y creemos que debe de seguir haciéndose una labor muy importante a nivel nacional pero también una labor muy importante a nivel europeo de defensa de esos intereses y defensa de nuestra economía que al final es la defensa de nuestras empresas y de todas aquellas personas que creen que fuera de España existen unas oportunidades que debemos de aprovechar por eso pido el voto favorable de los grupos parlamentarios en esta comisión porque creo que al final es un complemento más al acuerdo en que llegamos en el pleno anterior por mi parte nada más y muchas gracias muchas gracias don José Ángel tiene la palabra para para defender para fijar posiciones doña Mireia Conejero por tiempo de 10 minutos buenos días gracias señora presidenta manifestar desde el grupo socialista regionalista que difícilmente se puede estar en desacuerdo con una iniciativa que lo que pretende es defender los intereses económicos de las empresas españolas en el exterior además como bien decía usted lleva en sintonía con el reciente acuerdo de estrategia por la internacionalización económica española sin embargo la iniciativa resulta una obviedad estaría bueno que el gobierno español no defendiera sus empresas pero a todas a todas y en todas las circunstancias no solo cuando se trata de empresas grandes que tienen problemas con gobiernos no afines al gobierno español resulta paradójico ver la cerrada defensa de Resol en Argentina empresa española pero menos y la tibieza en la defensa de la red eléctrica en Bolivia 100% española y pública aun así el PSOE dio todo su apoyo al gobierno en esos momentos para que iniciara todas aquellas acciones legales y diplomáticas para la defensa de las empresas españolas en el exterior siendo fundamentalmente claro está como bien decía usted también el apoyo de los socios europeos por otra parte desde el grupo socialista nos gustaría destacarles y recordarles que en la defensa de los intereses empresariales lo importante está en los efectos de esas empresas sobre la economía y el empleo nacional por nuestra parte de momento nada más con mucha brevedad para comunicar para comunicar con otros votaremos a favor de esa propuesta en coherencia con el consenso y el espíritu de convergencia que se ha dado en la cámara en los trabajos de la comisión sobre la internacionalización de la economía y nos parece que esto sería la continuación lógica de ese espíritu que se ha habido en la cámara y por lo tanto deseamos mucho éxito en esa tarea con la propuesta que nos hace el PP nada más muchas gracias entiende esta presidencia que no hay ningún argumento en contra a la propuesta de pronunciamiento como consecuencia de ello pues pasamos a votación tienes la palabra el señor muchas gracias señora presidenta yo únicamente hacer una pequeña puntualización claro que es una obviedad que el gobierno de España tenga que defender todas y cada uno de los intereses de todas las empresas en el exterior pero como he apuntado yo creo que esta propuesta de pronunciamiento lo que hace es acompañar al acuerdo que ya se llegó a acompañar y seguir dando más fuerza aún a la ponencia de internacionalización como bien como bien apuntado en mi primera intervención al final lo que buscamos es darle ese punto de apoyo donde la ponencia de internacionalización no puede llegar que son esas acciones que comunidad autónoma que como gobierno de Extremadura que como región no podemos no podemos hacer y lo he dicho creo que lo he dicho claro que hay que defender todos los intereses de todas las empresas con la misma con la misma contundencia creemos que al final los intereses de España son los intereses de Extremadura allá donde vaya también lo que hay que hay que buscar es evitar la rumorología tenemos que evitar que ese tipo de rumores y de noticias y de noticias vayan saliendo titulares como el que como el que ha aventurado el rumor de la nacionalización de empresas del juego en Argentina pues yo creo que no beneficia ni a la grande ni a la mediana ni a la pequeña empresa española y tampoco a la extremeña y el fin de esta propuesta de pronunciamiento que resulta novedad es acompañar y es dejar claro que no solo queremos que la economía extremeña llegue a un proceso de internacionalización que ayuda a la generación de empleo y al fortalecimiento de nuestro tejido empresarial sino también que sepan nuestros empresarios que sepan los extremeños que estamos pidiendo la involucración directa de España la involucración directa de la Unión Europea para la defensa de esos intereses muchos son la inseguridad que se está creando a la hora de poder salir viendo en determinados países que los gobiernos por cuestiones políticas por cuestiones económicas están atacando esos intereses y lo que buscamos es decirle a la sociedad extremeña que no solo queremos que la economía extremeña se internacionalice sino que también queremos que cuando lo hagan lo hagan bajo un paraguas de seguridad tanto político como jurídico muchas gracias Bueno pues sometemos a votación un momentito por favor si tiene la palabra de acuerdo con usted don José Ángel y como le hemos dicho al principio le vamos a votar a favor la instancia pero le queremos quedar también y reivindicar que los apoyos tienen que ser para todos los proyectos generales de empleo fuera y dentro en todos los países y circunstancias como le dije al principio y el cumplimiento de las normas éticas de comportamiento empresarial tienen que regir sobre todo miren lo que realmente hay que defender es el instrumento de generación de riqueza y de empleo como bien le decía no la honra patria de este modo también procederá a instalar al gobierno español a defender las iniciativas que generen empleo y riqueza como es el caso de la refinería Balboa en Extremadura por otra portaparte más próxima y más cercana igual que el señor presidente del gobierno don Mariano Rajoy tomó un avión del gobierno y hizo 10.000 kilómetros para defender a Resol Bonago debería tomar algún coche o algún avión de élite para hacer 350 a Madrid y defender la refinería Balboa que es un buen instrumento para crear buenos puestos de trabajo en Extremadura El representante del Grupo Parlamentario Izquierda Unida da por finalizado el debate ¿Tiene? Vale Pues entonces ¿Hay un nuevo turno? No hay pero se puede dar excepcionalmente Podemos darle excepcionalmente otro turno si quieren ustedes de debate pero entendemos que no hay ningún turno en contra pero si el representante del Grupo Parlamentario Popular desea hacer uso de la palabra la presidencia para cerrar ya el debate le admite Muy rápidamente agradecer a los grupos parlamentarios el apoyo a la propuesta de pronunciamiento y como he dicho la defensa que aquí se pide de todas las de todas las empresas me resulta un poco curioso que salte el tema de refinería Balboa ahora con tanto ímpetu y con tanta intensidad después de que el informe medioambiental haya estado ocho años metido en los cajones del ministerio pero bueno igual que unos quieren que el presidente Monago coja un avión de élite otros podrían haber intentado coger un AVE a Madrid porque en el año 2010 iba a estar Muchas gracias señora presidenta Bueno pues excepcionalmente excepcionalmente muchas gracias esto es como la petanca a veces no se puede renunciar a tirar cada uno su bola y si renuncias corres el riesgo de perder la partida yo leo hace unos minutos se me ha hecho una lectura muy puntillosa de la propuesta que pretendíamos votar sobre la comparecencia de los presidentes de caja oiga lo que estamos decidiendo es esto señor Escobar bien pues la propuesta de pronunciamiento es a continuar en la labor de defensa de los intereses de las empresas españolas en el exterior con todas las herramientas que posee el gobierno de España entonces aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid pues sacamos la refinería francamente me parece en fin que si queremos plantear el debate en estos términos pues estamos perfectamente autorizados cada uno puede decir lo que quiera pero aquí se habla de los intereses de las empresas españolas en el exterior Extremadura sigue formando parte del territorio español y del territorio de la comunidad autónoma nuestra entonces en fin creo que me parece muy forzado el argumento para intentar meter el dedo en el ojo que que es un deporte que se practica mucho en esta comunidad vamos a pasar a votación aprobada la propuesta de pronunciamiento y dándole las gracias por el tono en el que se ha desarrollado este debate esta presidencia levanta la sesión y ya no